De pronto te saliste de mi vida y lastimaste a mi pobre corazón Me has dejado con el alma fría y mi cama vacía se quedó Yo te amo y te recuerdo todavía cuando felices vivíamos tú y yo Hasta que un día se terminó la historia del amor que vivíamos los dos Y cuando ella se marchó yo le gritaba pero ya no me escuchó Con su partida hasta llevo mi corazón Te llevaste todo y mi cama vacía se quedó El tiempo no me ha curado la herida Y llorando he reclamado a Dios Que me diga cuál es la salida Que me quite de mi pecho este dolor No te vayas llorando te decía Quería de nuevo oír tu linda voz Con esas cosas que tanto me decías Que para siempre para mí sería tu amor Y cuando ella se marchó Yo le gritaba pero ya no me escuchó Con su partida hasta llevo mi corazón Te llevaste todo y mi cama vacía se quedó Te llevaste todo y mi cama vacía se quedó ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video